Una joven costurera resultó con golpes en el rostro, tras sufrir intento de violación sexual y el robo de su celular en el sector de la libertad, en el distrito de Guayucachi. ¿Ella trabaja en costura? Sí, en costura, en el centro de bancada trabaja. Y ella normal se ha pasado y el taxi de más arriba se habrá dado vuelta y van caminando y se ha pasado de fuga. Y mi hermana pensaba que se ha ido. Y normal, ella confiaba, ha bajado y abajo ya no hay ni alumbrado público, ella es oscuro y todo. Ella le ha dado el ataque. Todo golpe, espalda, todo con piedra lo han golpeado. ¿Cómo es que logra salvarse su hermana? Hace rato, más yo, una vecina también, así de su trabajo habrá aparecido de ahí. Ahí le ha pedido auxilio, más yo, la vecina también ha reaccionado y recién los agresores se han escapado. El acusado de intentar cometer el vejamen se identificó como José Reymundo de 21 años de edad y gracias a los efectivos policiales se salvó de ser linchado y quemado por vecinos en ardecidos cansados de tanta delincuencia. Pensaba que mis comunidades son tranquilos a la par. Yo tengo en mi libro de acta firmado por los comunidades de la parte del río. Pero cuando había sido el problema de acá arriba, del ferrocarril, eso ni siquiera hemos tenido idea, señor. La verdad, otro día lo vamos a tomar justicia, su mujer es la mano propia. Ya estamos cansados, ya estamos ya demasiado problemas. Este problema no pasa la primera vez ni la segunda vez. Este hombre ya está acostumbrado ya, está acostumbrado. Ahora su familia apoya pues, dice que la chica estaba borracha. Mentira. Esa es una gana. Esa es una gana. ¿Cómo inventa? ¿Cómo inventa esa cosa? Mentira. Ante la detención, la población se posicionó en los exteriores de la comisaría de Guayucachi, exigiendo justicia. Mientras que un grupo de personas denunciaron que el detenido intentaba suplantar la identidad de uno de sus familiares y que su verdadero apellido era Escobar. Va a ser transparente y se va a proceder con la legalidad del caso. Exacto. Primeramente, muy buenos días. Lo que nosotros como autoridad política queremos tener el compromiso de que se está llevando todo el proceso de acuerdo a ley. No se va a vulnerar los derechos tanto de la persona agraviada como del denunciado. En la mañana nosotros nos hemos apersonado porque había el rumor de que no se había recepcionado la denuncia de la agraviada, lo cual era falso. Se le ha recepcionado la denuncia, la agraviada ha ido a médico legista, pero el problema era el reconocimiento del agresor, del victimario. Entonces, recién en la noche, a las 11, 11 y media de la noche, ha reconocido al victimario, el cual había sido detenido por la población, por el barrio La Libertad. que ellos han querido lincharlo, quemarlo, pero la policía lo ha rescatado y lo ha tenido detenido. Ya está en manos de la Fiscalía, del Poder Judicial. Entonces, se está siguiendo todo el proceso normal. Ahora, el día de hoy nosotros, de repente ha sido mal interpretado, hemos convocado a una reunión de un comité a nivel de la zona sur, que integra Huayucachi, Huacrapuquio, Viques, Cuyoas, para... estamos en plena tramitación del nuevo local de la policía. Entonces, el día de hoy teníamos esta reunión y de repente ha sido mal interpretado por por la población afectada. Entonces, en cuanto a la población, hay el compromiso de parte de la policía, de parte de la subprefectura, en organizar los comités de vigilancia, de repente para tener un contacto más directo y prevenir el delito.